Hay un dato clave para comprender en su total magnitud lo que significa el escándalo del Pegasus, entiéndase, la intervención de teléfonos, no solo de Nuria, sino de otras figuras a nivel local, como por ejemplo un ex jefe de la policía y unos cuantos empresarios. ¿Y cuál es ese dato? Vamos a introducirlo con cucharadita, como si se tratase de una lección que le están dando a un infante que está aprendiendo a leer. Ese dato es cuánto cuesta ese software. Y es relevante porque resulta que solo los gobiernos compran ese programa especializado en vigilancia personal, lo cual significa que si la empresa va a aceptar un pago es evidentemente por parte de un gobierno. Y resulta que República Dominicana no emite dólares, lo cual significa a su vez que lo que cueste ese software tiene que salir a ser buscado en el mercado a través de un préstamo con un organismo multilateral o simplemente sacar esa cantidad de la bóveda del banco central. Y señores, cuando investigamos, nos quedamos de una sola pieza cuando descubrimos lo que puede llegar a costar el Pegasus, programa creado por la empresa israelí NSO Group. ¿Saben ustedes cuánto cuesta ese bendito programa? No menos de 20 millones de dólares, lo cual significa, pero no voy a devolver, voy a repetir la cifra antes de continuar. Sí, Pegasus cuesta no menos de 20 millones de dólares, lo cual significa, ahora sí, que si el gobierno de Danilo Medina tenía el bendito software, como lo tenía, queda ya evidente, tuvo que pagar 20 millones de dólares. Y si este gobierno lo tiene, lo cual es muy probable, yo diría, bueno, que pagar una renovación de licencia. ¿Cuánto cuesta la renovación de licencia del Pegasus? No lo sé, pero señores, 20 millones de dólares a pagar por un software que en República Dominicana terminó siendo utilizado para intervenir a unos cuantos periodistas, entre ellos Nuria Piera. Hay que recalcar que al menos en teoría la razón de ser de este programa es para proteger a un estado X de amenazas de delincuentes que son tan serios y tan peligrosos que son capaces de poner en total incertidumbre la tranquilidad de una nación. Tendríamos que preguntarnos si Nuria Piera tiene esa capacidad. Bueno, quizás de repente tenga la capacidad de traerle intranquilidad a un funcionario, pero no al resto de la nación. Por lo tanto, se cae de cuajo entonces el hecho de que se tenga la necesidad, al menos desde el punto de vista de la lógica de estado, de intervenirla a ella. Pero además, este programa tiene una historia oscura y es que se plantea o se le acusa de ser el principal software espía utilizado para darle seguimiento a Jamal Khashoggi, aquel periodista cuya vida fue enviada al más allá, en manos del, digamos, de la monarquía de Arabia Saudita. Ese hecho constituyó un escándalo que puso en aprietos a la empresa NSO Group. Y digo esto porque en República Dominicana, un país que hasta ahora, hasta ahora, y ojalá siga siendo así, no tenemos amenazas de seguridad al más puro estilo de las que se dan, por ejemplo, en Israel, en la misma Palestina, o incluso la situación que se está viviendo hoy día entre Putin y Zelensky, por solo citar otra, lo que está pasando en Sudán. Nosotros aún no hemos llegado a ese nivel. Por lo tanto, la principal justificación para que un gobierno compre el programa Pegasus pagando 20 millones de dólares, República Dominicana no la tiene. Aquí lo que se conoce como inteligencia, y vamos a decir la verdad, y caramba, yo creo que usted lo sabe, lo que se conoce como inteligencia no es más que puro chisme. Aquí se intervienen los teléfonos, no por un asunto de Estado, sino básicamente para tener información personal que sirva para la extorsión. ¿Y por qué digo esto? Porque en República Dominicana se invirtieron 20 millones de dólares para comprar un programa que con toda seguridad solamente se utilizó para espiar a gente y luego ir donde esa gente, a extorsionarla. O sea, que el Estado, para que usted me comprenda, el Estado le dio un capital semilla a un grupo de calíes para que obtuvieran una herramienta con la cual ellos lucrarse. Esa es la triste historia, o la vergonzosa historia de la compra del Pegasus. Por eso quise traer, quise traer ese dato, porque se ha hablado tanto del espionaje, pero no nos hemos detenido a pensar, bueno, pero es un servicio o un programa que solo se le vende a los gobiernos. O sea, que si República Dominicana lo tiene, es porque un gobierno pagó por él. Peor aún, imagina usted, como dije en un capítulo anterior, que luego se tuviese que recurrir a la necesidad de contratar a un hacker de alto perfil para encubrir la responsabilidad del gobierno en la intervención del teléfono de Nuria. Eso hace más contesto al asunto, porque no creemos que ese hacker haya hecho eso, por no menos de, ponga usted siendo considerable, o siendo considerado, medio millón de dólares. Ahí tenemos ya más dinero en dólares desembolsado por el Estado Dominicano solamente para intervenir, en este caso, a una persona. Ese dato de los 20 millones luego podría llevar a alguien en el Ministerio Público a preguntarse de dónde el gobierno dominicano sacó los 20 millones para comprar el Pegasus. Y si compró el Pegasus de manera discrecional, en términos legales, podía el gobierno dominicano hacer esa transacción, ahí, y aquí estoy, aquí estoy aportando un elemento sobre el cual se puede discutir, sobre el cual se puede reflexionar. El gobierno dominicano llevó a cabo esta compra de manera pulcra desde el punto cero. ¿Estaba facultado el gobierno para hacerla sin necesidad de tener que reportar esta transacción al Congreso Nacional? ¿De dónde sacó el dinero? Lo sacó básicamente de un préstamo. Y si lo sacó de un préstamo, ¿estaba reportada esa partida al organismo multilateral que dio dicho crédito? Ese último es un dato interesante, porque cuando usted toma un préstamo en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, usted tiene que especificar partida por partida a qué va a dedicar ese dinero. Entiéndase, un desglose. Y si esos 20 millones de dólares que no son paja de coco se compraron totalmente o se usaron totalmente de manera discrecional, pues bueno, hay que ver. Ahí también tenemos un tema que en cualquier momento le puede explotar también al gobierno pasado. Su salvación, oigan cuál es, su salvación es que el actual gobierno haya renovado la licencia de ese programa. Porque ahí entonces, si se toca esa tecla, se remite de inmediato al presente, porque surgirá la pregunta, bueno, pero ¿y Luis Abinader no lo tiene? Y si lo tiene, renovó licencia. ¿Me comprenden ustedes? Esas son todas las implicaciones de los 20 millones de dólares que le costó al gobierno de Danilo Medina el software de vigilancia llamado Pegasus. El gobierno dominicano, y hay que decirlo, Homero Figueroa y Mauricio de Benguechea están aplicando una estrategia que en su momento aplicó Santiago Matías a los foques cuando se comenzó a posicionar en su ámbito como la plataforma CIMERA. Estoy hablando de arrinconar, acorralar y neutralizar a su competencia en el ámbito urbano. A través, por ejemplo, de buscar una relación primaria con un artista a un punto tal que lo comprometía para que no diera entrevistas a otras plataformas en un momento en el cual las entrevistas, y de hecho aún lo son, constituyen la materia prima para que una plataforma de esa naturaleza suba. Pues sería un punto en el cual él minó eso. Logró comprometer a esos artistas para que solamente le dieran la exclusiva a él. Pero eso con el tiempo no pudo sostenerse porque otros competidores sacaron la cabeza, como Lini Corporan, Brea Frank y otros, ¿no? Ahí era ya eso insostenible porque a un artista no le convenía mantener una relación de exclusiva con los foques cuando ya estaban otras plataformas a través de las cuales él proyectar su figura. En este caso, el gobierno lo que está haciendo es tratar de arrinconar a las voces incidentes, a las voces que con su opinión le ponen un asterisco a la reelección. Es evidente, en este caso, que, y ya esto es una valoración personal, Homero Figueroa busca restablecer esa confianza en el presidente o del presidente hacia él a raíz de esa asfixia que cometió cuando se le pasó, en vez de pagar la primera plana, contratar una portada falsa, que fue lo que hizo Leonel. El gobierno, vía el señalamiento de Homero Figueroa, compró las primeras planas para anunciar la inauguración del teleférico en Los Alcarrizos. Entonces, Leonel agarró y compró las contraportadas o las famosas portadas falsas, que envuelven los periódicos, con lo cual, cuando la gente tenía un periódico, lo primero que veía era la bendita portada falsa, en vez del anuncio de la inauguración del teleférico en Los Alcarrizos. Eso molestó muchísimo al presidente. Y yo digo que Homero Figueroa ha acelerado este tema de los programas, porque tengo información, tengo información, y de eso voy a hablar un poco más, más adelante, en otro capítulo, de que se han acelerado los movimientos para seguir sacando programas del aire. Voy a revelar cuál es el método que se está utilizando para esto. Pero ahora, esa misma acción nos recuerda a lo que hizo a los Fox en su momento, solo que el gobierno lo está aplicando ahora con las figuras disidentes, sacándolas de las plataformas convencionales, entiéndase, programas de radio y programas de televisión, porque, como usted sabrá, es poco o nada lo que se puede hacer para sacar a una figura de circulación de las plataformas digitales. Un método solía ser intervenir el canal via un hacker. Pero hoy día ya esa práctica se ha visto desfasada. ¿Por qué? Porque, y esto yo diría que gracias a YouTube, ya cuando eso ocurre, usted puede tener una comunicación directa con YouTube y en cuestión de horas se le restablece su programa. Pasó con Francisco Tavares, pasó con Somos Pueblo, y en ambos casos una comunicación potable con YouTube hizo posible que ambas plataformas volviesen en su estado natural a sus legítimos propietarios y seguiera pasando así. Y era algo predecible, porque YouTube ni Google podían permitir que la intervención de canales a través de hackers se convirtiese en una norma, porque eso afectaba directamente a su modelo de negocio. Y también tiene que ver con la buena imagen que ha de procurar mantener la empresa Google como tal y la marca YouTube. O sea, en este caso, el gobierno no le queda más remedio que entonces implementar esa estrategia, pero en radio y en televisión. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, tenga paciencia, porque hay cosas interesantes que decir sobre eso. Mientras tanto, por ahora, caramba, ¿quién diría que el gobierno se vería obligado en el afán de mantener su reelección, entre comillas, en buenos términos, a copiarle estrategias a nada más y nada menos que a lo foque, Santiago Matías.